Hey, muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos y hoy os traigo otra parte más, ya ni me acuerdo del número ya de la parte, madre de dios, cuánto le queda hasta aquí a Fernando pues no sufráis que ya le queda muy poquito para completar el 100% y en esta parte gente vamos a completar o a conseguir mejor dicho el logro o trofeo, creo recordar que en Playstation 3 no había trofeos en este juego, no sé por qué simplemente de Xbox, pero bueno el que quiera conseguirlo, hoy vamos a completar el logro de Guardian del Credo que consiste en encontrar todos los estandartes en Masiaf, en el reino de Masiaf, diréis ¿qué son los estandartes? pues son estas banderitas que hemos ido recogiendo, bueno realmente no hemos ido recogiendo, que aparecen en los mapas en los reinos donde hemos estado y en este caso vamos a recoger los estandartes, hay 20 banderitas, os voy a mostrar la localización sin cortes ni nada, aquí si nos perdemos nos perdemos todos juntos y vamos a conseguir los 20 que hay aquí en Masiaf, es en la zona en el reino donde se encuentra el gremio de asesinos, como veis yo ya he terminado la historia principal ¿vale? y ahora si queremos recoger los estandartes ¿qué es lo que coño habría que hacer Fernando? pues vale, si por ejemplo habéis terminado la historia como yo, no sufráis porque desde el Animus podréis volver a meteros en cualquier bloque de memoria que queráis, yo siempre recomiendo ¿vale? hay un total de 7 bloques de memoria creo recordar, en la historia principal, yo recomiendo iros al bloque de memoria número 6 ¿vale? porque es el último antes del... es el penúltimo ¿vale? en el último realmente creo que no podemos acceder ya a estas zonas así que me voy al penúltimo en donde tendremos todas las habilidades, todas las armas y podremos acceder a cualquier zona de los reinos ¿vale? tanto de Damasco, de Jerusalén y como de Acre, por tanto yo he escogido el bloque de memoria 6 simplemente tendréis que volver a empezarlo, os saltará la charla de Almualín hablando de que tenéis que ir a Jerusalén a matar a Roberto, etcétera, etcétera, todo eso ya lo hemos visto en la historia, así que ahora ya podremos, veis como veis estoy en el bloque de memoria 6 y me pone objetivo, habla con el jefe de los asesinos en Jerusalén, nosotros no le vamos a hacer caso porque estamos aquí en Masiaf que es lo que nos interesa y vamos a empezar con la recolección de los 20 estandartes así que no me quiero enrogar mucho más que ya llevan dos minutos y medio de puro bla 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 y ahora sí gente os voy a mostrar la localización del primero, el primero creo recordar, vamos a ver que me sitúe aquí un poquito gente vale, vamos a ir a esta zona de aquí más o menos porque se encuentra ahí si no me equivoco así que nada, vamos a por el primero, estas partes ya van a ser un poquito más tediosas y más largas, vale porque bueno, es simplemente ir a recoger estandartes y demás y el primero tenemos que subir estas escaleritas y aquí lo encontramos, aquí un poquito he de decir, es esto de aquí, vale, no sé con la vista de águila, vale, no, no se enfocan he de decir que algunos están bastante escondidos y rebuscados, o sea que tenéis que estar atentos pero bueno, aquí estoy yo para enseñaros la localización, es aquí, así que mirad ahí estamos, recogemos el primero, uno de 20, vale, hay un total de 20 estandartes así que ya llevamos el primero, vale, vamos a ver el segundo el segundo gente, tenemos creo recordar que subir a la parte de aquí arriba si no recuerdo mal, vale, tenemos que subir por estas escaleras de aquí ya digo, no voy a hacer cortes, vale, ni nada, prefiero hacerlo así porque es verdad que hay otras guías y muestran cortes que realmente, pues bueno, puede ser mucho más práctico y más rápido pero a mí me gusta mostraros cómo llego a los sitios, vale, por si alguien tiene alguna duda de cómo, oye, cómo ha llegado al estandarte número 3 o 2, pues así os lo muestro y es mucho más cómodo para todos, vale, el siguiente tenemos que entrar en esta caseta subimos por aquí, vale, y aquí, a la izquierda, en estas mesas de aquí aquí tenemos el siguiente estandarte, ya veis el color, son como blancos y como color granate, ¿no? y aquí tenemos el segundo estandarte, gente es decir que también es una buena forma esto de los estandartes como de que te hacen explorar más lo que son los reinos a fondo, ¿no? todos sus rincones y demás, está bien la verdad vale, vamos a ir ahora a por el número 3, gente el número 3 está otra vez, aquí hay que venir para acá, si no recuerdo mal vale, nos vamos de aquí, vamos a... nos mataremos por aquí, no, ¿eh? no, me he quitado barritas de sincronización estoy mal de la cabeza, sí, amigo pero bueno, no pasa nada vale, el siguiente estandarte, ¿vale? el tercero nos vamos a venir por aquí, gente y aquí dentro, en la zona biblioteca, la zona de los libritos aquí escondido, como veis, no están a la vista, están bastante escondidos, ¿eh? he de decir que es raro que te los encuentres así por el paso hay que investigar bastante, ¿vale? ahí está el tercero, dentro de lo que es, pues esto, la casa de asesinos bueno, al gremio, ¿no? no sé cómo llamarlo pero bueno, vamos a por el cuarto el cuarto, gente, está por aquí por el patio donde, bueno no quiero hacer mucho spoiler pero imagino que si llegáis hasta aquí ya os habréis pasado el juego donde hicimos la pelea con Almolín, ¿vale? pues eso, la última pelea que peleamos aquí en el patio este tenemos que venirnos por aquí y en esta especie de columnas que hay, aquí hay tres pues aquí arriba tendríamos el cuarto estandarte ahí lo tenemos perfecto vamos a por el siguiente que también está por el patio está, creo que por esta zona de aquí, más o menos ¿vale? venimos por aquí bajamos joder, con la tosecita, ¿eh? madre mía siempre me pongo a grabar y aquí escondido en este rincón como veis, abajo del todo, ¿vale? ya digo están bastante escondidos, ¿eh? no están fáciles de encontrar no es como en otros juegos que a lo mejor vais de paso y os encontráis a ver, os podéis encontrar algún, ¿no? sobre todo en las ciudades que hay un montón yo de hecho he recogido algunos sin querer luego os lo mostraré la localización, no obstante pero en estos la verdad es que están bastante bien escondidos, ¿eh? he de decirlo vale, el número 6 ahora sí que nos tenemos que ir de aquí y está por aquí gente, hay que venirnos casi aquí ahora os voy a mostrar cómo llegamos madre mía, con la tosecita, ¿eh? ¡buah! tengo la garganta, gente en la mierda vale, ahora ya nos vamos de este patio de aquí, ¿vale? y volvemos a donde hemos estado donde hemos estado antes a la parte o como mola la túnica esa del tío la verdad tenemos que subir de nuevo por las escaleras ya veréis nos venimos por aquí joder la garganta a tú madre mía tomarme aquí 4 litros de agua vale venimos por aquí a ver si me acuerdo que estaba la cosa vale hacemos un salto de fe ¿vale? creo que había que hacerlo ¿verdad? sí llegamos a un salto de fe vale joder tú madre mía estoy ronco perdido vale y ahora nos venimos por este palo de aquí creo a ver sí creo que vamos bien vale y si no recuerdo mal aquí a la izquierda efectivamente aquí está vale gente perdonad pero ha habido una pequeña interrupción ahí al entrar al saloncito como siempre vale y aquí tenemos el sexto hay que caernos por aquí y aquí lo tenemos este es el sexto vale está aquí un poquito pues oculto más o menos había que hacer el salto de fe y venirnos por por esa ese palo de ahí esa pasarela y ahora vamos a por el séptimo vale el séptimo vale por aquí ya no hay ninguno más o sí no creo recordar que ya no vale nos vamos a venir está por aquí más o menos a ver dejadme ver vale por aquí ya no hay no por ahí ya nada más vale nos volvemos espérate por ahí ya no podemos subir más eso sí no lo sé la verdad pues vamos a venirnos por aquí igual podemos hacer un salto de fe por el otro lado vale vamos a ver sí creo que podremos subir subimos por ahí a lo mejor luego nos podemos porque subir por allí ya creo que no se podía vale venimos por aquí hacemos aquí un poquito de para el curve que nunca viene mal disculpad en serio por la voz pasé a ponerme a grabar y hablar así un poco y madre mía tú tengo aquí la voz que da pena vale subimos ahí estamos venimos por aquí ahí sí que llegan ¿no? perfecto sí imagino que se podrá hacer un salto de fe sí para allá supongo ahí estamos vale sí vale pues nada para salir de la zona donde hemos estado venimos por ahí ¿vale? como os he mostrado el camino y ahora nos venimos seguimos bajando gente vamos a por el siguiente estandarte que estaba un poquito alejado y si no recuerdo mal ah ya lo estoy viendo ya te veo amigo por esta zona de aquí se ve ahora que asusto nos han asustado joder aquí tenemos el siguiente estandarte gente lo recogemos perfecto van 7 ya nos quedan 13 vale vamos a por el octavo estandarte que está si no recuerdo mal dejadme ver por aquí más o menos creo que estaba por ahí coño ya sé vale es ese de ahí el donde hemos estado hace un momento ¿vale? soy un poco tontito aquí tenemos el siguiente estandarte al lado del banco este donde están los hombres sentados pues ahí está perfecto 8 de 20 van de lujo vamos a por el noveno gente el noveno vale ya sé cuál era vamos a venir aquí más o menos ¿vale? y atención a este hay que tener un poquito de cuidado ¿vale? bueno cuidado hay que estar atento porque si no bueno aparte de que ni lo vais a ver ni de coña porque ya digo o sea son bastante retorcidos la verdad en cuanto a el escondite de los estandartes yo creo que dijeron aquí que nadie se complete el juego al 100% que no queremos vale nos tenemos que venir por aquí arriba ¿vale? y veis que aquí hay un pequeño saliente detrás de el fardo de paja este ¿vale? hay aquí un saliente que no se ve pues aquí tenemos que venir por aquí y nos dejamos caer y aquí tenemos el siguiente estandarte me había otro asesino aquí vigilando esta zona es como un poco secreta ¿no? porque realmente solo se podía acceder a través de cayendo así por esa zona y como veis era bastante chunga vale vamos a por el siguiente a por el número 10 ya vamos a ver el siguiente gente está si no recuerdo mal por aquí creo que estaba encima de la de la caseta vale vámonos para allá oh me hay saltito me quitaré vida no ya va vale el siguiente lo tenemos aquí arriba subimos estas escaleras la torrecita esta y aquí tenemos nos está esperando otro estandarte más ya van 10 llevamos la mitad gente como veis llevamos ya 13 minutitos es verdad que al principio os explico un poco ¿no? de cómo lo hago y demás pero para que veáis que es una tarea ardua cuando lleguemos a los reinos que hay creo que más de 100 telita vale vamos a por el siguiente que está vamos a ver a ver si recuerdo ya lo he visto de hecho subimos estas escaleras de aquí y aquí lo tenemos es que además se ven poco porque tienes que estar bastante cerca porque no te creas que son cosas que se ven ahí a lo lejos ahí tenemos 11 y esto la verdad es que están bastante fáciles pero porque también es verdad que es una zona bastante pequeña vale vale vamos a por el número 12 el número 12 gente se encuentra creo que aquí si no recuerdo mal bueno número 12 realmente el orden da igual vale simplemente pues yo lo recojo en este orden vale vamos a ver déjame pensar donde cuidado oigo es posible que estuviese aquí arriba posible ¿no? es muy probable gente no no ¿dónde estaba tío? ah míralo creo que es este de aquí ¿no? efectivamente gente oiga me cago en todo bueno no pasa nada aquí lo tenemos vale creo que ya lo habréis visto vamos a recogerlo aquí encima donde veis os ubicáis en la alfombra esta amarilla granja pues aquí lo tenemos otro estandarte más perfecto ya van 12 nos quedan 8 gente de lujo vamos a por el siguiente el siguiente dejadme pensar no estaba por aquí a ver es muy difícil situar un poquito aquí el mapa el cursor le mueves un poco y se te va la mierda vale pues vamos para el siguiente no hay igual quitarme aquí vida así total no voy a pelear con nadie el siguiente seguramente esté aquí encima de la caseta esta ah no míralo ahí está ya te veo amigo ahí está vale aquí está en esta caseta vale pues aquí lo tenemos fácil como veis hombre no es que estén muy muy escondidos vale pero sí que pues hay que ir investigando hay que ir investigando bien vámonos a por el siguiente que estará por aquí más o joder por ahí más o menos vale bueno lo bueno es que como muestro la localización exacta de como voy no vais a tener pérdida ninguna en encontrar los secretos la verdad oye quiero caerme por el otro lado la verdad ahí estamos aquí lo tenemos gente al lado del fardo este de paja donde veis esta especie de tenderete diría yo ¿no? a colgar aquí la mierda la ropa sucia pues aquí lo tenéis otro estandarte más ya van 14 ya nos quedan 6 nada más de lujo venga aquí ya queda muy poquito vale el siguiente vamos a ver el siguiente creo que está aquí justo por aquí el medio vale este creo recordar que estaba puesto a mala leche estaba bien escondido vale estaba ahí sí como en un rinconcito vamos a ver no sé si es por esta zona de aquí creo que sí posible que sea por efectivamente venís por aquí y decís aquí no hay nada ¿no? pues sí sí que hay fijaos donde está puesto macho el estandarte eso ya eso es mala leche eso eso ya es para decir macho pónmelo más fácil tío pues otro más 15 nos quedan 4 nada más gente vámonos a por el siguiente que está posiblemente por aquí por ahí más o menos ¿no? creo vamos a ver creo que toca subir ¿no? me parece o no posiblemente sí nos toca sí creo que ya sé por dónde va a estar subimos por aquí subirá ojo pues sí sí sube sí vale y el estandarte debería de andar ya cerca ah míralo es detrás de esta caseta de aquí escondido como no ahí está entre las plantas aquí tenemos el número 16 y ya solo nos quedan cuatro gente vamos a por el siguiente el siguiente vamos a ver dónde se encuentran ya digo no hay un orden exacto lo podéis recoger en el orden que os dé la gana ¿vale? bueno yo pues después de ir investigando y demás por internet pues he encontrado pues por aquí las localizaciones así que ahí no me deja subir por aquí qué cabrón dice mira mira vale el siguiente vamos a ver creo que está por aquí arriba a ver es posible que esté más arriba ah coño estará más arriba seguramente no va por ahí no sube salta a ir muy mal pero por aquí sí está aquí ¿vale? hay que subir esto a la torrecita esta y aquí tenemos el siguiente estandarte perfecto como veis no es la localización exacta donde lo marco a veces porque no es un sitio exacto en el mapa pero bueno enseñándoos aquí ya en el juego donde estoy pues ya os ubicáis vale el número 18 ya solo nos quedan dos muy bien esto va ya fácil va rápido a ver si me deja ahí más o menos ¿no? o más menos no más para acá sí por ahí más o menos la verdad vamos a por el siguiente nos vamos a pegar aquí un piñazo bueno tómalo hostiazo vale nos tiramos ahí va toma el siguiente gente a ver si no recuerdo mal vamos a ver lo que estaba a pie de calle ahí está aquí te tenemos aquí lo tenemos gente el estándar de número 18 ahí estamos de lujo vamos a por el número 19 ya solo nos quedan dos o sea nada más el siguiente está creo que encima de esta caseta de aquí a ver si me deja poder bueno ahí más o menos estaba encima creo recordar del techo así que pues nada uy va lo siento señor estoy aquí recogiendo estandartes casi te mato madre mía ahí está ¿no? es esto de aquí ¿subiremos? no no subiremos pero por aquí sí voy a hacer un poquito de parkour como veis y tendréis la recompensa de vuestro estandarte ahí está ya solo nos queda uno gente uy eso nos queda uno el número 20 creo que está como por aquí más o menos vale vamos a por él a 59 metritos eso está fácil ya cuidado en verdad no me quito nada de vida ya vamos ya te tienes que caer de un punto muy alto con toda la vida que tengo para matarte la verdad está por aquí está por aquí gente creo que está detrás de esta caseta ahí está efectivamente pues lo encontramos y ya nos tiene que saltar el logro ahí está guardián del credo logro desbloqueado lo miramos aquí en la xbox en logros y ahí lo tenemos pues hemos recogido todos los estandartes en mira está mal escrito ahí pone es en con s y no ys ahí está hemos recogido todos los estandartes en masyaf había un total de 20 vale ahí está 20 de 20 en masyaf ahí sí que lo escriben bien en el juego y nada gente pues ya está ya está el vídeo hecho 22 minutitos prácticamente no ha llevado mucho tiempo obviamente es la zona más corta por eso también el logro las g son 10 g nada más si no pues como los otros nos darían 20 o 30 g pero bueno pues ya está ya está hecho así que nada poquito más que añadir al al vídeo si tenéis alguna duda alguna sugerencia o algo que no sepáis que no os aparece me lo podéis dejar en los comentarios aunque creo que más o menos enseñando todo como os lo he mostrado queda bastante clarito el vídeo así que nada en la próxima parte no sé a por qué zona iremos seguramente vayamos a damasco vale iré en orden como hemos ido durante la historia damasco acre jerusalén posiblemente o damasco jerusalén acre ya que acre creo que es la zona más grande es donde más estandartes se encuentran vale ya veré ya veré como lo organizo pero bueno gente espero que os haya servido el vídeo que os haya gustado que hayáis pasado un ratito agradable acompañado de un servidor si es así os animo a que dejéis vuestro like vuestro comentario activad la campanita y suscribiros para que sigamos creciendo que ya hemos llegado gente a los 600 suscriptores por fin vamos ahora por los 700 y bueno un servidor se despide y nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau Gracias.